Tenían un bajo rendimiento académico. Las clases tenían que ser despacio, a su ritmo. También ellos presentaban miedo y aislamiento. Eran muy agresivos y tenían conductas sexuales inapropiadas. Algunas eran precoces, otros tenían problemas para tratar relaciones humanas de afectividad con los que les rodeaban. Después de esto, hice mi trabajo de titulación, me gradué y estuve trabajando un año en una primaria fuera de la ciudad. Después de trabajar este primer año, decidí renunciar a la plaza de maestro. Y ahí fue cuando mi vida tomó otro camino. En ese momento ingresé a un seminario religioso, donde se preparan los futuros sacerdotes. Pero esa es otra historia. Ahí tuve la posibilidad de llevar estudios filosóficos, de conocer a algunos autores. A José Vasconcelos, autores mexicanos, a Octavio Paz, a Leopoldo Cea, a varios autores de esta naturaleza. Pero también tuvimos la posibilidad de aplicar un poco de psicología. Porque, siendo sinceros, todos tenemos problemas que resolver. Ahí fue donde conocí la técnica que se llama terapia narrativa. Consiste en analizar elementos de tu personalidad para luego irte al pasado, a tu historia, y descubrir en qué momento se originó esa conducta que estás presentando. Vas hacia tu pasado y lo reencuadras. En este reencuadre sirve para ver otros elementos que se te perdieron de vista. Para así poder tener un mejor presente. Esa fue mi experiencia dentro del seminario. Después decidí salir de ahí y mi vida tomó otro rumbo. Hace tres años tuve un viaje con mis hermanos a Chiapas. En Chiapas tuve la posibilidad de conocer otro mundo, otro panorama. Fue mi primer viaje fuera del estado de Chihuahua. Y ahí conocí ciudades y zonas como San Juan Chamula, su colorido, San Cristóbal de las Casas y su belleza colonial. También las zonas arqueológicas y el México prehispánico. Eso abrió un panorama increíble para mí. No es lo mismo ver fotografías o ver las cosas en los libros. Es distinto cuando estás ahí, cuando hueles la tierra, cuando sientes otro tipo de calor, cuando estás en el terreno y dimensionas todas aquellas obras. De regreso de este viaje, me puse a pensar en lo maravilloso que es nuestro país. Pero también en la cantidad de problemas que tenemos. Eso me puso triste. Y de alguna manera conecté esas ideas con mi pasado. Me di cuenta que los problemas que tenemos como país eran los mismos problemas que tenían aquellos adolescentes donde hice mis prácticas profesionales. Desórdenes alimenticios. Nuestro país ocupa el segundo lugar mundial en obesidad. Creo que en este proceso estamos compitiendo con Estados Unidos y vamos ganando terreno. En adicciones. Somos el país que más consume alcohol de América. Hay 30 millones de personas que consumen alcohol en exceso en este país. Algunas de las cuales están aquí presentes. Bajo rendimiento académico. Es de todos conocimiento que estamos muy por debajo académicamente de los niveles internacionales. No promediamos con los niveles de la OCDE. Ese también ha sido un problema, la educación que tenemos. Luego, la agresividad. ¿Qué podemos decir de nuestro país en cuanto a la violencia? De las 50 ciudades más peligrosas de este planeta, 9 son mexicanas. Y es muy curioso que casi todas son de América Latina. También tenemos otro indicador. Conductas sexuales inadecuadas. A lo mejor en México no se habla mucho de esto. Pero el 30% de la población ha tenido, padecido una enfermedad de transmisión sexual. También, en otros términos, en la dificultad de relacionarse, de mantener relaciones afectivas, podemos decir que los divorcios van a la alza, los matrimonios van decreciendo. Y, pues como un pequeño dato nada más, si ustedes piensan casarse, no lo hagan en Chihuahua. Porque estadísticamente es más probable que si se casan aquí, terminen divorciados. Entonces, cásense en Aldama, tal vez. Si ponemos a México, como este adolescente que tiene estas problemáticas, y nos vamos a su infancia para conocer cuál fue ese pasado, podremos descubrir que tuvimos un pasado de abuso, de maltrato, de violencia. Todo eso nos generó identidad. Una identidad que se fue conformando a partir de esta violencia, de este pasado traumático. Tenemos un padre, un padre Europa, que vino, abusó de nuestra madre y se fue. Tenemos una madre nativa que no nos pudo recibir muy bien. Así que, como nación, nos quedamos solos, abandonados, buscando quien nos quisiera. Y eso fue el proceso que nosotros tuvimos como nación. Bueno, es aquí donde entra la posibilidad de solucionar, de solucionar este problema de nuestro pasado. El proyecto consiste en crear un equipo de varias disciplinas del conocimiento para poder regenerar un programa de historia que se imparte en la educación básica. Pedagogía, historia, psicología y filosofía trabajando en conjunto para generar una nueva asignatura de historia. Con este enfoque de la terapia narrativa, necesitamos darle terapia a nuestro país. Es posible, entonces, que muchos de nuestros problemas sociales se puedan resolver con una manera nueva de entender nuestra historia. La historia no solamente son datos, fechas, acontecimientos. Si yo les pregunto qué día del mes pudiera ser, incluso qué día de la semana, ustedes tuvieron su primer beso. Los que no han tenido su primer beso, no se agüiten. Ya vendrá él o la indicada, ¿sí? Pero eso no es lo importante. ¿Qué pasa si les pregunto qué sintieron en su primer beso? Eso sí lo recuerdan. Eso sí es significativo para su historia. La historia no solamente son los hechos, son las emociones, son los motivos que han movido a los personajes de nuestra historia a hacer lo que hicieron. Conocer los motivos es lo que permite generar una conciencia histórica de una nación. Ahí es donde nosotros nos hemos quedado en las típicas preguntas de un examen. ¿Cuándo y dónde se dio el grito de independencia? ¿Alguna vez a alguien le han preguntado en un examen de historia ¿Qué crees que sintió Miguel Hidalgo al estar dando el grito de independencia? Nuestra identidad ha sido, ¿cómo decirlo? Como de pasos de patriotero. Aquello que tiene significado en el momento. Hemos pasado de ser patrioteros y no hemos tenido ese encuentro auténtico con una identidad nacional. Asimilar nuestro pasado lo asimilado forma parte de nuestro ser. Algunos están asimilando crepas en este momento. ¿Sí? Pero ese ser asimilado de un pasado nos va a permitir un seguir siendo como nación. Ahora les voy a hacer un pequeño ejercicio que comprueba este punto. Cuando yo estudiaba la historia de la independencia en la primaria me llamó la atención un pequeño dato. Este dato consistía en que cuando Miguel Hidalgo estaba dando el grito cuando Miguel Hidalgo estaba dando el grito de Dolores gritaba viva la independencia que no sé qué muera el mal gobierno viva Fernando VII ¿Quién es Fernando VII? Era el auténtico rey de España. Entonces ¿a cuál mal gobierno se refería? En esa época en Europa estaba un personaje muy importante de Francia Napoleón y toda la cultura francesa traía nuevas ideas sobre cómo manejar un país y la política. Y es de todos conocido este dato que la parte religiosa se iba deslindando de esta política de Francia y de Napoleón. Al amenazar la corona española que tenemos una España católica en ese momento amenazaba también los intereses religiosos de las colonias españolas. Ahí los mexicanos vieron la posibilidad de separarse de España no para independizarse sino para que el gobierno francés no interviniera en sus decisiones religiosas. Ahora podremos entender por qué nuestro movimiento de independencia en vez de estar liderado por gente del pueblo estaba liderado por sacerdotes. ¿Por qué nuestra primera bandera fue un estandarte de la Virgen de Guadalupe? Tal vez no era nada más la independencia sino era un movimiento de defensa de la fe y a lo mejor por eso en nuestra bandera trigarante una de las garantías era la religión católica como la oficial de este país. ahora podemos comprender esos elementos aquí está el dato nosotros podemos trabajar juntos para generar un nuevo país ¿qué es lo que tenemos que hacer? empezar a comprender más allá nuestra historia empezar a darle emociones a nuestra historia ¿para qué? para poder tener un futuro mejor muchas gracias gracias aplausos gracias gracias